Letras chiapanecas, la investigación y análisis literario. Chiapas ha sido tierra de grandes escritores cuya obra, en su mayoría, ha sido poco estudiada y comprendida debido a que el trabajo académico de análisis y revisión sistemática del estilo ha sido escasa y deficiente. La filología es la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario. Dichos estudios permiten a los lectores tener las herramientas que les ayuden a apreciar las características básicas de los aportes estéticos de los escritores y reconocer sus contribuciones a la literatura. La Universidad Autónoma de Chiapas, dando cumplimiento a las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, genera proyectos que permiten al público acercarse a los conocimientos que resguarda. Tal es el caso del programa Letras Chiapanecas, que tiene por finalidad presentar a los autores cuyas obras conforman la base del canon de la literatura del Estado. El proyecto Letras Chiapanecas fue una iniciativa que nació del Consejo Estatal para Culturas y las Artes, de la Dirección de Publicaciones. Me comentaba el director de publicaciones de Coneculta, el licenciado Marco Antonio Orozco Suar, que a él le había entusiasmado la edición de los, de las guías de lecturas que la Universidad Autónoma de Chiapas publicó entre 2009 y 2011, más o menos. Es una, fue una serie de 50 guías de lectura, 50 textos que han gustado mucho, incluso en otras universidades, como la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Chiapas. Metropolitana. Entonces, de ahí surgió esta idea, me decía él, de que los estudiantes de preparatorias y de las secundarias tuvieran un conocimiento panorámico de los principales escritores chiapanecos. Mediante un lenguaje sencillo, sin embargo serio, profesional, la idea es democratizar la lectura. Mediante un lenguaje sencillo, sin embargo no hay una revolución social, sin una revolución espiritual. En Chiapas, educativamente, escolarmente hablando, tenemos un gran rezago, un gran atraso. Y si queremos fortalecer la vía espiritual del Estado, tenemos que comenzar por aquí. Vamos a comenzar con Rodolfo Figueroa, con Emilio Rabasa, con Daniel Roblesazo, Joaquín Vázquez Aguilar y el no cancino Cazahonda. Estos son los primeros cinco textos que vamos a sacar. Lo anterior tiene la finalidad de acercar a las nuevas generaciones a la obra de estos escritores, mediante análisis literarios que permitan apreciar lo mejor de sus aportaciones a la literatura mexicana. Dentro de lo posible hemos tratado de rescatar textos, de ir al archivo, de ver lo que puede ser reeditado, lo que estuvo mal editado o que ha sido poco difundido. Y logramos hacer, por ejemplo, la edición de Joaquín Vázquez Aguilar, la edición de Daniel Roblesazo, la edición crítica, reuniendo toda su obra y fijando y estableciendo los textos. Hemos hecho una nueva época de la revisa de la Universidad, la revisa de la UNACH, donde publicamos un texto inédito de Jorge Luis Borges, inédito en español, que lo entrevistó tiempo hace Carter Wilson. Carter Wilson hizo el favor de darnos los derechos para su publicación. Y apareció. Entre otras, hemos hecho trabajos de rescate, por ejemplo, de Joaquín Vázquez Aguilar, que sacamos unos cuadernos inéditos y la titulamos Decir lo que me afecta, que los cuadernos perdidos de Joaquín Vázquez Aguilar. Sí, vamos a publicar en octubre cinco documentos muy importantes para la cultura literaria de Chiapas. El fundacional, que es Rodolfo Figueroa, creo que a partir de ese momento se puede hablar de literatura chapaneca propiamente local. Es un autor principalísimo para la gente joven que se inicia en la literatura. También vamos a publicar a Rabasa, otro de los fundacionales de la literatura no solo chapaneca. Rabasa tiene la gran virtud de haber cambiado el paradigma de la literatura chapaneca, de la novela chapaneca, al dejar el costumbrismo y llegar rápidamente hacia el naturalismo en la novela, que es uno de los aportes principales de la cultura del siglo XX. También está uno de los poetas más importantes, no solo de Chiapas, sino de todo México, que es Joaquín Vázquez Aguilar, del que se hace también una selección y un estudio introductorio, como de cada uno de estos cinco escritores. Me falta mencionar a Robles Asso, que es uno también de los pilares de la literatura chapaneca. Y se publica un cuento inédito de Robles Asso, muy rulfiano, muy buen texto. Estaba desconocido, no se había publicado nunca. Y el otro gran poeta, No Cancino Casahonda, es uno de los poetas que realmente se ha leído mal, en el sentido que se ha leído sobre todo el canto a Chiapas, el cual a él no le gustaba demasiado. Él decía, no, el canto a Chiapas no es mi mejor poema. Y algo de razón tenía. Y en cambio vamos a sacar una selección de textos bastante notable, bastante buena, de este notabilísimo escritor. Entonces, bueno, queremos invitarlos a que lean, conozcan a estos escritores y se tomen la molestia de leer el prefacio o la presentación, porque les va a dar una posibilidad de lectura más rica de lo que sería sin ella. Para lograr una mayor proyección de las obras, la Universidad Autónoma de Chiapas ha buscado, mediante convenios de colaboración, impulsar la investigación literaria, apoyándose de los programas de publicaciones y fomento a la lectura. Bueno, uno de los programas, digamos, más importantes del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes es la publicación de obras de escritores chiapanecos o libros sobre Chiapas, de los temas fundamentales que son literatura, historia, patrimonio cultural, arte y cultura en general. Sin libros, pues no hay lectores. Entonces, lo primero que hacemos es un amplio proyecto editorial, tanto libro impreso como electrónico, para fomentar la lectura. El último proceso y, digamos, el objetivo fundamental es que los libros se lean. Entonces, esta labor editorial es el pilar, digamos, de los programas de fomento a la lectura que hemos iniciado a través de salas de lectura, círculos de lectura y promotores de lectura que están trabajando, sobre todo en las escuelas y casas de la cultura del Estado. Y la red de bibliotecas públicas también, que son más de 400 en el Estado, las salas de lectura, los paralibros. En fin, la idea es precisamente tener el insumo básico de lecturas para que los programas de fomento, pues, tengan un sustento. Y con lecturas, sobre todo, que son muy propias, muy nuestras, ¿no? Y que eso es muy importante porque, pues, son lecturas que, además de que interesan a los jóvenes chiapanecos, pues, también estamos proyectando nuestra cultura, nuestra historia hacia otras entidades de la República. El fin último es fomentar la lectura. Que nuestros jóvenes, nuestros niños, lean más, incrementar ese bajo índice de lectura que tenemos en Chiapas. Y yo creo que sí se puede lograr y hemos dado el primer paso y hemos tenido experiencias muy importantes, experiencias muy halagadoras. Por ejemplo, ya el día de mañana iniciamos la primera Feria de Libro Infantil y Juvenil en el Museo del Niño y, pues, todo ello viene abonando a todo un programa que, como último fin, es la lectura por parte de las nuevas generaciones en sus diversos niveles, libro impreso y libro electrónico. Es así como la Universidad Autónoma de Chiapas, en colaboración con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, pretenden acercar la obra fundacional de la literatura chiapaneca a las nuevas generaciones de lectores. Por la conciencia de la necesidad de servir, UNACH. 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 UNACH.